Los acontecimientos que estaban a punto de suceder cambiarían el mundo para siempre. No era un grupo aislado quien le perseguía, sino la propia autoridad judía, que ya había decidido cuál sería su destino. También él sabía cuál sería su final. Y no opondría resistencia alguna. Jerusalén durmió tranquila esa noche. Pero cuando amaneciese, se escribiría en sus calles la página más triste y cruel de toda su historia. Al otro lado de la muralla, el Sanedrín ya sabía que allí mismo, en Betania, estaba aquel a quien buscaba. Mientras Jesús y los suyos disfrutaban de la cena esa noche, uno de los presentes había tomado una terrible decisión. Solo faltaba elegir el momento. Tal vez esa noche, Judas permaneciera despierto maquinando su traición. Al día siguiente, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Y todos los que habían acudido a la ciudad para la Pascua salieron a las calles para aclamarle. Hoy día, la puerta que vio entrar a Jesús en la ciudad aclamado por sus seguidores, es solo un vano ciego en la muralla que mira al este, al Monte de los Olivos. Hace dos mil años, junto al Templo de Jerusalén estaba el atrio. Allí, los mercaderes vendían los animales para los rituales de sacrificio. En vez de ser un lugar de recogimiento, el atrio parecía un mercado. Junto a los comerciantes, estaban los puestos de los cambistas quienes cambiaban las monedas acuñadas por el Imperio Romano, por otras sin el rostro del César. Eran las monedas que se usaban para las ofrendas a Dios. Y no todos podían permitirse comprarlas. Esta actividad, alejada del concepto más espiritual que se podría tener del templo, afectó mucho a Jesús. Para él, comerciar allí era un insulto a Dios. Acompañado por los doce, llegó al templo dispuesto a limpiarlo. Lleno de furia volcó las mesas de los puestos. Las monedas se desparramaron por el suelo provocando el enfado de los mercaderes. Unos recogiendo las monedas desperdigadas. Otros intentando atrapar a los animales. Y todos culpando del caos a Jesús. Ese episodio en el que encontramos a un Jesús inusualmente colérico, pudo haber tenido lugar aquí. Hace dos mil años, esta era la calle principal, la calle mayor. Detrás de este muro, en aquella dirección aproximadamente, se encontraba el templo. Para comunicar el templo con la calle principal, existía entonces una escalera. Lo único que queda ahora de esa escalera es ese saliente rocoso. Pertenece al arco de Robinson. Sobre el arco se sujetaba la escalera. El arco se apoyaba aquí. La escalera comunicaba la parte alta de la ciudad con la parte baja. Y justo aquí, hace dos mil años, había un mercado. En estos huecos se encontraban las tiendas donde los mercaderes y los cambistas vendían sus animales y cambiaban las monedas para poder hacer el sacrificio en el templo. Así que ese episodio de la vida de Jesús pudo haber tenido lugar en esta misma calle y en este mismo punto. La paciencia del Sanedrín llegaba a su límite. Pero no actuaron. Demasiada gente se agolpaba en el templo para escuchar a Jesús y no querían provocar una revuelta. Había que buscar un momento más tranquilo para apresarle. Quizás en mitad de la noche. Los días siguientes, Jesús continuó enseñando y predicando en la ciudad. Mucha gente le buscaba para escucharle, pero también para enfrentarse a él. Jesús discutió con los saduceos, los escribas y los fariseos. Sus enemigos no dejaban de acosarle. Y siempre bajo la atenta mirada del Sanedrín. Quedaba ya poco tiempo. Los pontífices estaban agazapados esperando el momento oportuno para apresarle y alguien le serviría en bandeja la oportunidad que tanto ansiaban. Esa noche, sus amigos y sus discípulos más fieles prepararían una cena para él. La última cena tuvo lugar en una habitación de invitados, según la traducción de la historia original. Sabemos que esto ocurrió en Jerusalén y no hay ninguna razón para pensar que fue en otro sitio. La puesta en escena sería la de una comida comunal, al estilo de Qumran, es decir, una copa para cada 10, 19 personas. Y si fueran 20, se dividirían en dos grupos de 10 con dos copas. En el monte Sion, en pleno centro de Jerusalén, se encuentra un edificio de dos plantas construido sobre los restos de otros más antiguos, de las épocas romana y bizantina. Arriba hay una habitación construida en el siglo XV por los monjes franciscanos sobre los restos de aquella en la que se celebró la última cena. En tiempos remotos hubo aquí un moratorio, pero cuando los cristianos fueron expulsados de la ciudad, se convirtió en mezquita. La planta baja es venerada por los judíos como la tumba del rey David. Bajo esta habitación hubo antaño una sinagoga. Hoy día, por la confluencia de las tres religiones en el mismo lugar, se ha establecido un status quo. La iglesia católica ha intentado recuperar la propiedad del cenáculo sin conseguirlo, y aunque puede ser visitado, no se celebran misas en él. Pero hace dos mil años, la estancia sería muy diferente a la actual y muy diferente también a las representaciones clásicas de la última cena. La mesa sería baja, y en vez de sentados, los comensales estarían reclinados. Probablemente se sentaron alrededor de unas mesas redondas con tres patas. Habría dos grupos de invitados, unos sentados y otros reclinados, y se recogerían las túnicas al estilo griego. Y allí estaba Jesús, lavando los pies a sus discípulos como un sirviente más. Así que la historia se habría desarrollado de una manera muy diferente a como nos lo ha mostrado, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Lo que encontramos en el cuadro de Leonardo es una mesa de roble del Renacimiento. No había mesas de ese estilo en el siglo I. Lo que descubrimos en el lugar en el que Jesús celebró la cena son mesas redondas con patas de trípode. Lo que podía haber sido solo un cálido encuentro entre buenos amigos escondía un drama que cambiaría la historia. Tras lavar los pies a sus discípulos como gesto de humildad, Jesús les hizo una inquietante revelación. Uno de ellos le iba a entregar. Judas Iscariote abandonó la estancia. Esa sería la última vez que Jesús y los doce se reunieran. Entonces, anunció al resto su inminente final. Y a Pedro, que le negaría tres veces antes del amanecer. Luego, cogió un poco de pan ácimo y una copa de vino. Y así, en aquella habitación en Jerusalén, hace dos mil años, nació la Eucaristía. Después de compartir la cena, el grupo salió de la ciudad y se dirigió hacia una zona extramuros, un jardín o huerto llamado Getsemaní. Era ya la madrugada del viernes. El grupo pasaría la noche a los pies del monte de los olivos. Jesús pidió a sus once apóstoles que orasen junto a él. Según las escrituras, aunque Jesús ya conocía su destino desde hacía tiempo, la cercanía de la muerte comenzaba a angustiarle. Llevándose aparte a Pedro, Santiago y Juan, los mismos que presenciaron su transfiguración en lo alto del monte Tabor, Jesús confesó que sentía terror. En Getsemaní, Jesús se sienta y solloza. Sus discípulos están dormidos. Quiere que recen con él, pero no aguantan despiertos. Y es cuando se empieza a ser consciente de lo que va a pasar. Y dice, padre, aleja de mí esta amarga copa. Pero una vez más, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Libérame de hacer esto. Quiero escapar al desierto. Ahí se pone de manifiesto su verdadera humanidad y se reflejan sus dudas sobre lo que va a ocurrir. Y piensa que tal vez todo podría evitarse, pero eso no va a pasar. Fueron los momentos más agónicos de su vida. Jesús aguardaba la muerte bajo aquellos árboles. El encuentro con su destino estaba a punto de cumplirse. Es imposible imaginar el dolor y la angustia que padeció aquella noche. A sus discípulos, sin embargo, les había vencido el sueño. Jesús sufría y lo hacía completamente solo. Su dolor era insoportable. Entonces, despertó a los discípulos. Una multitud se acercaba armada con palos y espadas. Y entonces, Judas se acercó hasta Jesús y le besó. Aquí en Getsemaní, Jesús pasó sus últimas horas, las más agónicas y terribles de toda su vida. Estuvo orando aquí durante toda la madrugada, soportando un sufrimiento tal que, según los evangelios, llegó a sudar sangre. Aquí, entre estos, esperó la llegada de Judas y de la corte romana para que le diera el famoso beso de Judas, el beso de la traición. Los modernos peregrinos visitan este lugar intentando rememorar esas últimas horas, esa agonía, ese sufrimiento de Jesús. Entre estos árboles, algunos tienen más de 200 años de antigüedad y todo el jardín está impregnado de un intenso olor a romero. Aquí, en este lugar, pueden visitar también la Cueva del Prendimiento y la Basílica de la Agonía, también llamada Basílica de Todas las Naciones. El Sanedrín consiguió su objetivo, detener a Jesús lejos de las miradas de sus seguidores, amparados en la oscuridad de la noche. Donde hoy se levanta esta iglesia, Jesús se entregó sin oponer resistencia. Jesús fue conducido a la casa del sumo sacerdote, Caifás, en el monte Sion. Allí aguardaban los escribas, los pontífices y los ancianos para juzgarle. Después de ser apresado y atado por los romanos en el huerto de Getsemaní, Jesús es conducido desde el monte de los Olivos hasta aquí, hasta el monte Sion. Tuvo que atravesar el valle del Cedrón y recorrer este mismo camino. Se sabe con seguridad que este fue el recorrido que hizo Jesús. Lo que no está tan claro es que fueran estas mismas escaleras. De hecho, los arqueólogos consideran que son varios siglos posteriores. En la actualidad está la iglesia de San Pedro y Gallicantu. En tiempos de Jesús, esta era la casa del sumo sacerdote Caifás. Aquí, el Sanedrín interrogó y juzgó a Jesús y decidió que había que condenarle a muerte. Ese momento de la negación de Pedro es conmemorado hoy día por la iglesia de San Pedro en Gallicantu. Debajo de la iglesia actual se encuentran los restos de una iglesia bizantina anterior. Y debajo de los restos de esa iglesia se encuentran las mazmorras del palacio de Caifás. La iglesia conocida como San Pedro en Gallicantu, rememora la negación de Pedro a Jesús. Una escultura ilustre al momento, hace ya tanto tiempo. Bajo el edificio actual, levantado sobre los restos de otra iglesia bizantina de la que se conservan algunos mosaicos, existen unas mazmorras de los tiempos de Jesús. Si aquí estaba la sede del Sanedrín, es más que probable que en estas celdas pasara Jesús su última noche con vida. Bajo la iglesia de San Pedro en Gallicantu se encuentran las mazmorras utilizadas por el Sanedrín para encerrar a sus presos. Hay que tener cuidado al caminar por aquí, porque tanto el suelo como las paredes son originales de la época de Jesús. Es decir, no existe absolutamente ninguna duda de que este lugar era la cárcel, la prisión utilizada por el Sanedrín para encerrar a los presos. Pueden distinguirse incluso las celdas en las que los encerraban. Hay una celda en particular, venerada por los peregrinos que vienen aquí, como la celda en la que Jesús pasó la última noche antes de ser crucificado. Jesús fue declarado culpable, pero el Sanedrín no podía condenarle a muerte. Debía ser juzgado por las autoridades romanas, por el prefecto Poncio Pilato. Con la salida del sol dio comienzo el segundo juicio contra él. El proceso tuvo lugar en la fortaleza romana conocida como Torre Antonia, que albergaba las cohortes militares y era también la residencia del procurador de Judea, Poncio Pilato. Hay dos juicios diferentes. Lo que los evangelios tratan de decirnos es que todo conducía a la muerte de Jesús y no había otra salida. Tan pronto como cumple su compromiso y entra en Jerusalén, Jesús opta por un camino. Judas no era un problema. Dios no era un problema. Casal. Ca. Por.